Segundo día de parálisis en los aeropuertos alemanes. Los pilotos de Lufthansa protagonizan desde el miércoles una huelga de tres días que ha dejado en tierra 3.800 aviones. Tan solo opera uno de cada 10 vuelos previstos. Los huelguistas exigen mejoras salariales y que se mantenga el acuerdo que les permite prejubilarse, cobrando el 60% de su salario base. La aerolínea se enfrenta a la peor huelga de su historia. Pese a la magnitud del paro, Lufthansa ha conseguido evitar el caos en los aeropuertos al avisar con antelación a los 425.000 pasajeros afectados y proponerles soluciones a través de otras compañías aéreas o del tren. A su disposición han puesto bebidas y lugares de descanso para hacer más llevadera la espera. El paro, que finalizará el viernes por la noche, podría costar a la aerolínea decenas de millones de euros.